Esta mañana el gerente general regional de Junín, Guider Herrera Lavado, citó a una rueda de prensa porque, según explicó, el ex gobernador Ángel Chupaico se estaría entrometiendo a la ejecución y tratando de corregir el error que habría cometido durante su gestión para el llamado Puente Comunero 2, que conecta Huancayo con Huamacacachico por la avenida Carrión. Para probar dicha hipótesis mostraron videos. Huamacacachico es el puente que ha sido lanzado en visitación pública en la gestión anterior del señor Ángel Chupaico. La cámara que se ha captado y el momento en que el señor Chupaico va a bajar de una camioneta, ahí está la camioneta, está bajando el señor Chupaico y ahí está la señora. No, 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 eso es del año pasado Zapoto. Yo soy el del frente de la defensa del sacerdote. No, usted no me puede votar, soy abogado, es cual que tengo, quien no es usted. Usted no me puede votar, es el del año pasado. Él es el señor que me ha venido a la casa y hay video. Yo soy el señor Carlos Oliva, ya es el del frente de la feña de Huancacachico. Lleguen a la tarde con el señor, viene a mi casa y ya vivimos todos. Déjame conversar con el señor, el señor nos conoce, él miente. El día que el señor ministro ha llegado a Huancayo, el armado de un estrado, en el del señor, es tú. Ahí señores, es mentira que el señor quiere decir. Fue la señora Yalitza Tupac Yupanqui quien denunció ser víctima de amenazas. Luego del... que el ex gobernador, los representantes del consorcio de comuneros llegaran para persuadirle en firmar un documento con fecha pasada, aceptando la entrega de su terreno por donde pasaría dicho puente. Este sería el panorama que habría tenido el ex gobernador Unchupayco mientras conversaba con los familiares de Yalitza. Ya no va a prosperar, el dinero va a ser redentido al gobierno, no se va a construir este puente. ¿Y sabes cuánta gente va a quedar desempleada? Ahí sí se van a cumplir las amenazas de muerte. Ahí sí cuídate con tu familia, con tus hijos y todo. Directamente me amenazó la señorita Rosa. Entonces yo les digo, señores, yo no me he puesto ejecutando el puente. Yo no puedo ser una víctima del señor Unchupayco, de la señorita Rosa y del señor Leiva, que es un abogado, que ahorita me tengo escondiéndome, que ahorita ellos me estén amenazando. Yo no puedo salir, yo no puedo trabajar, yo no tengo paz. No tengo. Por eso me he visto la motivación de salir a los medios de comunicación a pedir a tu favor que me dejen tranquilo. Pasar de repente sobre nosotros, viéndonos personas pobres, humildes. Para comprobar la veracidad de dicho material presentado en la rueda de prensa, llegamos hasta la base del Serenazgo de Huancayo. Hemos llegado al lugar donde al día martes se habría estacionado la camioneta del exgobernador Ángel Unchupayco Canchumani para conversar con los familiares de la dueña de los terrenos que estarían en problemas por la construcción del puente Comuneros 2. Este es el terreno donde estarían teniendo inconvenientes, ya que la propietaria aduce que nunca le han consultado que este terreno va a entregar a la región para su construcción del futuro puente Comuneros 2. La Gerencia General de Cerrón Rojas ha asegurado que van a denunciar el caso, pero antes dicho el propio proyecto ha sido declarado nulo. El video todavía no prueba nada, solo que lo ha visitado. Así es, pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de él? Si ya no es ni gobernador. Claro. El proceso está declarado nulo. Tampoco está prohibido que pueda llegar él. Vamos a ver, y hay que precisar algo, hay que precisar algo. Este proceso ha sido declarado nulo. Ustedes dicen que ese terreno sí tiene disponibilidad, entonces le está diciendo a la empresa, a la empresa que ganó la buena prueba, entonces demuéstrame pues, demuéstrame dónde está el documento con el cual ustedes tienen la disponibilidad de ese terreno, porque la norma te exige que debes tener disponibilidad física del terreno. Esa es la norma clarísima. Y como no tiene la única forma de conseguir este medio probatorio, es con soltanto la señora para que den. Y con eso, con ese documento prácticamente nos diría el 12, firmes el contrato. Ojo, para la apelación, necesariamente la empresa Consorcio Yung, que está conformada por dos empresas, son dos empresas, una extranjera que es el que tiene el mayor porcentaje de las acciones, que es la China, Holbrook, Engineer Company, Limit y JPC Ingenieros. Entonces son una empresa china que también han ganado, una empresa china que ganó la ejecución del proyecto. ¿Cuánto pagaron para la apelación? En agosto del 2018, el gobierno regional de Junín, las OAS, licitación pública, la creación del puente comuneros entre la avenida Daniel Alcides Carrión y la calle Max Horler en los distritos de Huancayo, Huamancaca, Chico, provincia de Huancayo y Chupaca, región Junín, por un valor referencial de 142 millones 820 mil 842 nuevos soles. Y el 12 de diciembre del mismo año dan la buena aprobación al Consorcio Unión, integrado por la empresa China Harbor Engineering Company Limited y JPO Ingenieros SAC, esta última que tiene la gran mayoría de consorcio. Pero en enero de este año, luego de una opinión técnica, el gobernador Bralimí Serrón declaró nula dicha buena pro, con los argumentos de que el procedimiento de selección no incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, entonces no cuenta con la disponibilidad física del terreno. Es decir, esta última parte involucra a Yalitza, quien dijo no estar en desacuerdo de la obra, pero que tampoco la obligarán a firmar una declaración jurada con fecha de enero y además asegurando que entregaba su terreno para dicho proyecto, cosa que no es cierta. Señorita, porque este señor el 21 de enero vino en la representación de la empresa ganadora supuestamente a pedirme que yo le firme un documento, en donde yo le decía de que yo le cedía los terrenos, en donde ellos ya habían tenido compromiso conmigo. Es más, él por una llamada telefónica se comunicó a Lima y me puso en contacto a mí. El señor de Lima, que supuestamente en el teléfono estaba, era un representante del consorcio ganador y el señor me dijo que por favor yo le firmara esos papeles y que él, eran las 7 casi de la noche aproximadamente y yo le dije, si yo le firmara esos papeles, hoy no hay notario y me dijo que él iba a sacar un notario de donde sea para yo firmar. No sé señorita, el señor Leiva debe saber, era un 21 de enero donde él. ¿Él es el señor Leiva o él? Sobre el caso, hasta la rueda de prensa llegó este abogado quien dijo llamarse Carlos Leiva Ñaña, quien refutó lo expuesto en la rueda. Dijo que el video era un confecha anterior, además de entrar en serias contradicciones. Leiva un falso, nunca, no veo, no ha conversado nada. ¿Quién era una mujer a llorar? O sea, está mintiendo de decir que no está muy muerto. La señora está mintiendo, pues la señora está mintiendo, no es así. ¿Qué necesitas tener que mentir? Acá el gobierno regional, el gobierno regional encabezado por el doctor que está presente, ha ido varias veces a la señora a decirle... Al final de la rueda, el gerente del año pasado, cuando ha venido un ratito, cuando ha venido Al final de la rueda, el gerente de infraestructura también declaró sobre el futuro del proyecto. Porque la única forma que la empresa firma el contrato con el gobierno regional es que presentaría el documento de autorización del crédito. Ese es el único documento que le va a salvar. Si no presente, y estos días está para que se resuelve, por eso salida la desesperación. Una semana más, entendemos que el OCE va a permitir el gasto, es un promocionamiento. Por su parte, Cerrón Rojas no dejó suelta la posibilidad de que dicha obra futuro sea ejecutada por SUCIMA, pero antes deberían esperar la respuesta del Tribunal de OCE, porque dicha obra presentaría irregularidades. La respuesta llegaría en los próximos cinco días. ¿Y lo va a construir CIMA en adelante o no? Podría construirlo CIMA, porque igual va a tener que licitar, porque, esto también quiero aclarar, CIMA cuando construye como empresa el Estado, no puede tercerizar ninguna obra. La tercerización es la invitación. En este caso CIMA como empresa el Estado, tiene que proceder a una licitación igual que lo podríamos hacer nosotros. En tal caso tiene que hacer su comité, tiene que hacer sus bases, tiene que cumplir la ley de contratación del Estado. Si CIMA tomaría un nuevo puente, no podría tercerizar la obra, está diciendo. Para que no pase lo mismo como el comunero. Tiene que licitar, en que el comunero nunca se tercerizó, se licitó, que es muy distinto. Se licitó, por ello son responsables de haber licitado a diez empresas, entre ellas Antalsis. Bueno, le dieron ganador Antalsis. Pero por eso. Como parte de la prueba, los del gobierno regional de Junín, junto a la denunciante, han demostrado un audio donde uno de los familiares de Yalitza conversa con quien sería la representante del consorcio, que pretendería persuadirlos para firmar dicho documento. Finalmente, la obra siendo de gran importancia, parece que quedará desplegado por mucho. Gracias. 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 Gracias.